Para 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 darte ahora 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 Miro, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de hacerme así Bajando muy suave Miro, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te cruzo, te gusto, te gusto, te gusto La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tu caballola Te estaba prisionero Para, para, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tu caballola Te estaba prisionero Cerco, inocente, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco, serpiente, sus labios Esperándome aquí Que mi dulce la encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe La gente lo sabe Para, 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 para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 para Para, 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 tarta hora Ya conmigo no me dejes sola Para, para, y socavencora Me estaba prisionera Para, 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 tarta hora Ya conmigo no me dejes sola Para, para, y socavencora Me estaba prisionera Miro, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta decerme así Bajando muy suave Y yo te cruzo, te cruzo, te cuzo, te cuzo así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cuzo así La gente lo sabe, la gente lo sabe Vamos, vamos Para, para, para tarte ahora Ven conmigo, no me dejes sana Para paraíso de aventura, cristal o prisionero Para 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 darte la hora, ya conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura, cristal o prisionero Cerco e inocentes, mis ojos están en ti, moviéndome lento Me buscas ardiendo sus labios, esperándome aquí Que mi dulce lo encuentro Me fío, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Chúa, chúa Chúa Para 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 darte la hora, ya conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura, cristal o prisionero Para 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 darte la hora, ya conmigo no me dejes sola Para para paraíso de aventura, cristal o prisionero